Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Tu Matutina, un mensaje de Dios para ti. Para hoy, el sabueso del cielo. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Génesis 3.9 Aquella tarde, la humanidad entera trató de esconderse de la presencia de un Dios amante que buscaba incensantemente a sus criaturas perdidas. Desde entonces, la historia se sigue repitiendo. Recorremos mil laberintos e inventamos mil excusas para mantener alejado a ese ser divino. Alcohol, drogas, odio, guerra, crímenes, mentiras, sexo libertino. Pero ese mismo día, el cielo activó la búsqueda incansable del pecador. Francis Thompson expresa esta dinámica en su poema, El Sabueso del Cielo. Aquí te comparto un fragmento. Huí de él a través de las noches y los días. Huí de él a través de los arcos de los años. Huí de él a través de los caminos laberínticos de mi propia mente. Y en la niebla de lágrimas me escondí de él bajo la risa y corriendo. Desde arriba, bajo la perspectiva de la esperanza, aceleré. Y disparé precipitado. Abajo, una oscuridad titánica en un abismo de temores de aquellos pies fuertes que me seguían detrás. Pero con una persecución sin prisa, imperturbable ritmo, a velocidad deliberada, con perentoridad majestuosa, golpearon y vencieron una voz, más inmediata que los pies. Todas las cosas traicionan a quien me traiciona. La historia del Edén es la historia de la humanidad. Dios corriendo detrás del ser humano que huye de su presencia. Pero hoy, querido joven, quiero que sepas que Cristo te ama y que ya ha hecho lo imposible por ti y si tiene que mover cielo y tierra para salvarte, lo hará. Es una persecución que nunca termina porque su combustible es un amor eterno. Hoy Dios te dice, deja de correr, déjate alcanzar por mi amor, aceptar mi gracia que desea perdonarte, déjate encontrar por el sabueso del cielo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!